Mantra Beauty me manda este nano humificador. Dije, bueno, ya que voy de vacaciones, me lo llevo y voy a probar cómo funciona, si realmente sirve. Les puedo asegurar que es increíble cómo beneficia y humedece la piel para que se vea mucho mejor. Mantra Neblina es un nano humectador facial que transforma el agua en nanopartículas tan pequeñas que permiten humedecer la piel sin mojarla, logrando una mejor penetración y humectación en los poros. En el depósito colocaremos agua termal, agua destilada, tónicos hidratantes o cualquier loción que no contenga partículas oleosas. Deslizando el interruptor comenzará a emitir las nanopartículas que permitirán hidratar la piel. Este dispositivo es recomendable para todo tipo de piel. Sirve para hidratar, calmar y refrescar. Es un complemento ideal para hidratar la piel varias veces al día. Se puede usar incluso si tenemos maquillaje o protección solar. Su uso combinado con agua termal establece una barrera de protección contra el medio ambiente. Funciona como cicatrizante y antiinflamatorio. Cuenta con un interruptor de inducción magnética. Si la luz del dispositivo es azul, significa que la batería es suficiente para operar. Si se encuentra en color rojo, es necesario cargarlo. Mantra, muchas gracias. Ahora sí hacemos una pausa, en un ratito regresamos.